El presidente del Instituto Electoral del Estado de Michoacán, Ramón Hernández Reyes, señaló que el órgano que representa no cuenta con recursos necesarios para coordinar las elecciones extraordinarias a desarrollarse en el municipio de Zaguayo y en el Distrito 12 de Ciudad Hidalgo. Sin embargo, iniciarán con el proceso aún así. Tenemos que darle garantía a la ciudadanía de que se van a llevar a cabo las elecciones y estamos trabajando marchas forzadas, dijo para luego confiar en que la autoridad les otorgará el recurso correspondiente para cumplir con la encomienda, por lo que usarán el dinero que aún tienen del proceso ordinario 2014-2015 y esperarán a que lleguen los recursos como de prerrogativas en donde participarán los 10 partidos políticos y los candidatos independientes. Con ello tendrán solvencia de más de 4 millones de pesos. Esperan además el pago de una deuda que tiene el Gobierno del Estado de 25 millones de pesos correspondientes a 2014. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela.